Bueno muchachos, llegamos con la parte de todos Estamos aquí preparando el lugar, dos lugares estamos preparando uno aquí, hasta echamos, ya llevamos casi como 20 minutos ya están aquí dos preparando también el lugar ya, ya, entonces contándonos cañonera cómo está la cosa yo en caos estoy para ver la acción yo les mandé, les avisé, que vinieran a ver para que se desengañaran fíjate que yo me voy a pescar a los muchachos para allá para donde? para allá, para afuera o sea, para afuera este ya te regresa, segurito que regresa ¿Quieres tantiar vos ya? ah si, yo le calculo la hora que viene, vas a ver, todo ratito viene o sea, que si el pasa es porque va a regresar ah si, este está seguro pero con la mujer pasó o que? no, solo el hijo, el plano trae el ahí ah, trae el ahí, o sea que ya te has vigilado ah si, olvídate vamos a ver aquí que pasan acá donde te escondes vos normalmente? ah, fíjate que yo me voy por allá, mira o sea que ahí donde están, aquellos está bien? bueno, yo me vine para acá, porque yo quiero ver el momento dice aquellos que pasan de moto acá la salida del puente, no sé si se mira pero está ahí, ven si, pero como la huye, la moto por si el punto está como por allá, ven recto esta dirección lo que vamos a hacer ahorita es esperar, dar tiempo todos modos ya estamos aquí en la posición yo no creo que se mire vos, pero aun así vamos a hacer todo lo posible pero se va a oír el sonido de la moto es cierto, el tiempo cuando escuche el sonido de la moto muchachos escucha es la moto buena allá vienes vos, allá vienes todo de cañadera tiene un oído bien agachos agachos, cubrimos con las hojas aquí no me veo, allá vienes allá, es cierto llevamos casi cuarenta donde están los lobos? casi cuarenta es cierto es cierto si me levanto mucho si me levanto demasiado si me levanto demasiado si me levanto... si me levanto... en la lluvia... ahí abajo... allá abajo... si me levanto... pero son los mismos dos o no? son los mismos o no? son los mismos son dos son los mismos... Si ustedes supieran hasta dónde estamos de lejos, eso es para que ustedes vean la lejadez que estamos a comparación con el zoom ¿Y ahí qué hacen vos? Ahí empiezan ellos a acariciarse, a hablar cosas así bonitas para vos y no terminan haciendo las cosas, no se tienen que hacer Ahí entras vos Yo aquí no estoy, nunca vienes camino más para allá, les llevo a hacer combo a vos, pero bien agachado Es que no puedo llegar más por el zoom, vamos a venirnos para allá Ahí está Vamos a venir Cállate Despacio Ya estamos lejísimos de aquí para allá No se mira Agachado, agachado Agachado, agachado No vayan a parar los palos, no vayan a parar los palos Esto va a montar A los de ahora se van A los de ahora se van No se van a meter P olhos Ya está Mira, mira Mira, mira Mira, mira Allá está Allá está va a poder subir Mira vos, no se mira, no se mira, no se mira, no se mira hombre, es la gran pochica, si pero no se mira Pero asi es cierto, hay estan osea vamos al punto de que no se mira, 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 mira que�니다, mire dichadas lo que pasa por nueve T sea por el hotel Increíble que hay cansan de darle más Usch pobrecitos Agacha, date date Agachete no se agache mucho No se levanten demasiado Agate agate Mira, es hermoso. Allá están, mira. Están sentados. Es que estos... Nadie los conoce para que me tengan que... que hagan par y se pongan la luz. ¿Sabes quién se llama? Mi abuela. No son de aquí, de esta área. Mira, mira, mira. Es que no puedo mover un poquito la cámara porque el gran zoom que tiene, mira, se vende ahí. Ahí la madre se mira. Vean, hay un cartón. Hay cartón que ha ido, vimos. Están agregando, están agregando, están agregando presión ahí. La callenera y vos, ¿qué? Le echas la mano ahí de vez en cuando. No, hombre, yo... Uno se jode, fíjate. Yo soy sincero. ¡Cállate! Mira, mira, mira. Se acostó. Se acostó, mira. Mira. Están limpiando el nido, mira. Se quitó el calzón. Se quitó el calzón. Se lo puso en la cara. Se lo puso en la cara. Sí. Mira, güey. Tienes razón, cañonera que se friega, güey. Si puede ser cañonera, mira todo aquí de cerca, güey. Es que no el zoom no me ayuda, güey. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Vaya, vos sabés que no todos tienen la posibilidad. Mira. Mira. Mira, mira. Ya se acostó, no escucha. Espérate. Mira, mira. Mira, mira. Ya se acostó. Esta onda está buenísima. No sé, mira, hombre. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ay, sí. Se viene un poquito de la cámara. Mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Un poquito es que la cámara es pañuda, eh. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, ahí se pone oscuro, pa' hombre. Mira, mira, mira. Sí. Sí. La cámara se melea mucho, mucha. La cámara se melea mucho, mucha. Ahí está la blusa. Por la patoja. Por la patoja. Sí. Es patoja vos. Por la patoja. Ay dios, pobrecito. Son 18 años. Por la patoja. No se ve. Nos perdí. No, 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 no. No va a haber nada. Pero bueno, soy el culpable de cualquier hora. Ah, mira. Se levantó. Se levantó. Se levantó. Ya se le quitó. Se levantó. Se levantó. Se levantó. Ahí está que descansando. Se iba a practicar viniera, muchachos. Estoy pensando más. Hijo de puchis. Que acaba la cabrona. Quédate quieto. Mira. Yo quiero seguir. Nada más activa la patoja. Esa está me todo. No, no. Esa está me todo vacía. Esa está me todo vacía. Ay. Ay, uy. Mira, está camufla ya. Y la Tica. Se me ha dicho una vez. Cuando ya no se vea la cámara. Está me... Me ha dado nervios. esta amamantando de huevo se quiere se quiere chiqui la gran puchica no se mira entre mas zoom le doy menos se mueve mas se mueve si porque alegra y la otra le di mas zoom ir a ir a ir a ir no puedo no es que no quiera no puedo que es? que es? que es? que es puchica? que es puchica? no te creo no te creo y la y la y la usted sabe para que se va a ir 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 por la camara vendo los logros que es! que es? mucho gusto se va a ir 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 a través de los servidores vieron esta la que no se vieron cañonera si nunca te han visto vos nunca te han visto es que los ponemos solitos no se miran mucho no puede ser vos solito te puedes andar bien yo solito tranquilo te ponimos hoy todos mira hoy yo no se vieron si vamos al trato que ya no van a ver ¡Alema! ¿Qué hicieron entonces? ¿Qué hicieron entonces? ¡Ala! Aquí está bien fresco, ¿no? Fresco, ¿está activoso? ¡Ala! 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 Mucha, ustedes recortaron aspiraciones por este, ¿no? ¡Ala! 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 ¡Qué puse que haga! ¡Ala! ¡Ala! ¿Qué puse? ¡Ala! la boca me cayó el mero como lleva peso ahora esta mojado ah ya que sentiste humedo mira esta cañonera como te queda hasta grande la lengua cañonera cañonera toquelo a tu mero esa pedaza de comida ya hasta yo te voy a vomitar